Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En este video les voy a mostrar el proceso paso a paso para pintar estas bomboneras de cerámica de Santa Claus y muñeco de nieve. Comienzo lijando la superficie para abrir poros y suavizar imperfecciones. Humecto ligeramente con esponja para quitar el polvo y en esta ocasión voy a utilizar una pátina a base de agua en tono dorado. También pueden utilizar una en tono cocoa. Agrega muy poca agua para que quede intenso el tono y aplico con pincel suave. Dejo pasar de 10 a 15 minutos y retiro con esponja humectada con agua. Ya que tengo la superficie con las hendiduras marcadas por la pátina, voy a aclarar utilizando cepillado o pincel seco en tono blanco mate. Ya saben, tomo un poquito de pintura y bimbo exceso en papel o trapo húmedo y aplico sobre la superficie con un pincel grueso o duro de cerdas duras. Donde tengo hendiduras voy a cepillar del lado contrario, por ejemplo aquí las marcas de la pieza están de forma vertical, entonces paso el pincel de forma horizontal. En la superficie lisa voy a tomar el pincel y voy a dar unos golpecitos. Aquí se hay que cargar el pincel un poquito más con pintura. Voy a pintar el cuerpo del muñeco de nieve en tono azul cielo, de la misma forma que apliqué el blanco. También se puede utilizar alguna textura de nieve casera o nieve tex, que ya la venden preparada. Después vuelvo a utilizar el color blanco para que el color azul cielo quede muy claro. Este mismo color azul cielo lo aplico en santa pero solamente en las orillas del gorro, la chamarra y los guantes. Las botas de santa las pinto en este color azul acero y vuelvo a cepillar con el mismo azul cielo. En esta ocasión voy a utilizar pinturas metálicas iridescentes y perlescentes en tonos pastel y las voy a aplicar en directo con pincel suave. Estas pinturas son muy ligeras y por decirlo de alguna forma no tapan la superficie de forma uniforme, sino que es necesario colocar una base, en este caso mi base es la pátina y el color blanco que acabo de cepillar. Este color blanco yo lo utilicé para que el color sea muy pastel, sea muy ligero de estas pinturas iridescentes. La gran ventaja de estas pinturas es que al ser translúcidas puede utilizar cualquier tono de base y encima aplicarlo dando como resultado una gama muy variada de tonos. De esta misma forma utilizo otros tonos como el morado, el naranja, el rosa, el verde, el blanco, etc. en diferentes partes de las figuras. Con dorado pálido voy a estar remarcando algunas partes del traje a fin de hacerlo más vistoso y más brillante. También voy a hacer algunos detalles con pincel suave en forma de rayitas cortas como si fuera un pespunte. La cara de santa la voy a pintar en un tono piel claro y para los detalles de boca y mejillas, el color mamey, rubor o incluso también un rosa lo pueden aplicar. Quito igual exceso y doy unos golpecitos sobre la superficie para marcar un poco las mejillas. Ya para finalizar voy a agregar diamantina en tono tornasol para que brille un poco en las orillas de los trajes. Aquí donde se ven estas como espirales voy a hacer esa aplicación. Utilizando pega foil o pegamento blanco y agrego la diamantina o la purpurina y listo. Estas piezas son bien fáciles de hacer, bien bonitas y la verdad es que resaltan mucho con estos colores pasteles que son iridicentes y si se aplican en directo. En este caso yo utilicé color blanco para que mis colores queden muy pastel, pero igual por ejemplo si tienen una pintura iridicente rosa pues pueden cepillar en un color rosa pálido. Y ya encima de ese color le colocan el iridicente para que le dé ese tono como brilloso, como sedoso. Así quedan terminadas estas bomboneras en tono pastel. Como pueden ver el procedimiento es sencillo y el resultado es muy lindo. Lo que más me gusta de estas figuras es que se pueden usar para diferentes propósitos. No solo como bomboneras, dulceros o galleteros. Las posibilidades son muchas, ya sea para vender o para regalar un detalle especial hecho con tus propias manos. Sin más, me desfío de ustedes deseándoles mucho éxito en sus proyectos personales y de emprendimiento. Reciban un cálido saludo y gracias por su suscripción al canal y no olviden activar la campanita. Nos vemos en un siguiente video. Bye!